Y continuamos hablando de este rubro, la lechería uruguaya es cada vez más eficiente según Conaprole. Las últimas cifras divulgadas en la declaración jurada de ICO se dan cuenta de que la superficie en la que se desarrolla la actividad cayó de 850 a 817 mil hectáreas en el último ejercicio. De este modo, el subgerente de producción de leche de la cooperativa indicó que se confirma que pese a contar con menos área, la lechería produce cada vez más y también leche de mejor calidad. Según comentó el ingeniero agrónomo Pedro Batistotti, más del 90% de la leche que procesa Conaprole responde a los más altos niveles de calidad y exigencias internacionales. Finalmente, el cooperativista remarcó que uno de los principales desafíos con que cuenta el sector está en mejorar la eficiencia en el manejo de la carga animal a nivel de los predios tamberos. La información dedicóse en último ejercicio y de 840 mil hectáreas, 850 mil hectáreas del año pasado, está cerrando este año con 810 mil. Así que, con el mismo recurso estamos teniendo más vacas y estamos sacando mucha más leche. Tenemos un camino tecnológico bien marcado, hasta los 500 kilos de sólidos, 7 mil litros por hectárea, que lo podemos recorrer tranquilo y los productores pueden subirse a esa carretera tecnológica que hay bastante guardarreal a los costados y no hay riesgos. Entonces, lo mejor para los productores sería que puedan tener la oportunidad de subirse a esa carretera y poder sacar los beneficios. Se vienen nuevas exigencias de calidad promovidas por Inale y el Ministerio de Ganadería. ¿Cómo está Conaprole en esta materia? Nosotros, bueno, Inale ya implantó a través del Ministerio de Ganadería un sistema nacional de calificación de leche que está planteando unos pasos a cumplir en tres años para hasta el 2016. Y, bueno, nosotros ya estamos hoy muy próximos. Hoy estamos casi que el 99% de la leche cumpliendo los requisitos de recuento bacteriano y el 95% de la leche cumpliendo los requisitos de células somáticas. Nos falta afinar que sería la parte más, que más nos puede llevar tiempo a nosotros, pero venimos avanzando muy bien y si el 99% de la leche puede, el 1% tiene que poder y si el recuento bacteriano y el 95% en células somáticas puede, el 5% ese los tendremos que ayudar, pero van a poder también. ¿Cuál es el principal desafío que se plantea a nivel productivo para el 2014? Nosotros pensamos que la carrera va a ser de acá para hasta el 2020, diría yo, que es mayor carga. Necesitamos mejorar la cantidad de vaca más, la carga por hectárea, ¿no? Ahí tenemos que mejorar toda la estructura reproductiva, desde la ternera, la vaquillona de un año, hasta dos años y ese va a ser el camino porque ahí tener más carga significa decir, bueno, cuánta carga más puede admitir mi establecimiento, qué infraestructura tengo que tener, qué caminería, qué sombra, qué instalaciones tengo que tener, cómo organizo a mi personal y me parece que esa es la carrera que vamos a correr en los próximos años.